no la derecha no ganó columna de alberto bernal para la república una de las cosas que uno aprende cuando trabaja en un sector tan incierto como el financiero es que las cosas son como son y no como uno quiere que sean siento que esa realidad me ha permitido avanzar en muchas situaciones de la vida donde las cosas no salen como uno esperaba las elecciones del domingo antepasado en colombia nos dejaron un gran tesquito un incremento exponencial en la esperanza pero más nos vale que entendamos bien qué fue lo que pasó ese fin de semana lo que pasó fue que ganó el antipetrismo que no viene siendo lo mismo que decir que ganó la derecha los colombianos no votaron a favor de prohibir el matrimonio homosexual ni de restringir el aborto ni a favor de firmar más tratados de libre comercio ni de bajar los impuestos corporativos no los colombianos en su gran mayoría votaron en contra del desgobierno de pet el colombiano del común votó en contra de un gobierno inecto que pensó que era romántico nombrar a un literato como ministro de defensa o a una filósofa que piensa que la gasolina sale del subsuelo como ministra de minas el colombiano votó en contra de un gobierno tan perverso que ni siquiera ha logrado traer unas pinches vacunas al país el colombiano votó en contra de un gobierno que está dispuesto a matar a las abuelitas que dependen de medicamentos muy específicos para esa forma generar una crisis explícita del sistema de salud y así poder lograr el objetivo de nacionalizar el sistema por capricho ideológico el colombiano del común votó en contra de un gobierno que piensa que es una buena idea darle un millón de pesos mensuales a una sarta de bandoleros que es que para evitar que delincan más en el futuro ninguna persona normal está de acuerdo con esa barbaridad de política porque la inmensa mayoría de la gente está en contra de premiar al criminal y afectar al honesto en fin el colombiano votó por cambiar el cambio nuevamente y lo hizo antes de que petro siquiera hubiese llegado a la mitad de su mandato entender que la realidad es como es y no como yo quiero que sea me permite presentar un par de ideas sobre lo que debemos hacer los que estamos en la oposición si queremos evitar que el pacto histórico vuelva a ganar en el 2026 primero una sociedad sin seguridad no es viable y el gobierno de petro no sabe cómo brindarle seguridad a los colombianos la razón es sencilla el petrismo es romántico por naturaleza y de verdad cree que algo como la paz total es viable es una ideología ingenua que cree que puede convertir a narcos en monjitas de la caridad aprovechemos esa debilidad los opositores al gobierno de petro tendremos acá un cañón de ataque permanente a este desgobierno porque la seguridad no va a mejorar bajo petro otro flanco de ataque será el de la economía petro no va a lograr que la economía se comporte bien porque petro no entiende economía y el hombre aún no ha captado que la inversión es una derivada de la certidumbre petro nunca va a lograr generar certidumbre a menos que deje de ser petro entonces desafortunadamente para los colombianos menos favorecidos la actividad económica de colombia estará postrada durante este cuatrino por último los opositores tenemos el comodín de poderle repetir al votante de petro que su mesías lo quiere dejar sin salud y se lo podremos seguir diciendo porque es totalmente cierto